Muchacha de las Tardes Campesinas Muchacha de las Tardes Campesinas Te retratas en las hojas del maguey El perfume de la flor del chamaguey Se aspira tras de ti cuando caminas Al retirarse el sol tras las colinas La brisa bate con su tesón tu grey Y tu pelo despide al astro rey Como un revolotear de golondrinas Tú que eres como el oro antes del brillo Quisiera que en las fechas de mi anillo Quede tu corazón aprisionado Que tus bajeles en mi mar naveguen Y que mis olas a envolverte lleguen Cual la furia tempestuosa de un tornado ¡Gracias! ¡Gracias!